¿Qué tal mis queridos amigos? De nuevo con ustedes Juan Rivera, aquí estamos en otro tutorial. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios y sugerencias y peticiones que estoy tratando de complacer a todos ustedes y bueno, poniendo un poquito de mi granito de adrenalina, de mi conocimiento del son huasteco al servicio de ustedes. Quisiera llegar a más gente, espero que pronto lleguemos a más gente y también para mí es un reto porque hay muchas cosas, no crean que todos lo sé, hay muchos zonas por ahí que necesito estar practicando, incluso hay muchos que me he aprendido de oído, como el anterior de las flores y cosas así, la experiencia de acompañar grupos folclóricos, etc., pues me ha ayudado también a aprenderme zonas de oído. En esta ocasión voy a poner el huerfanito, que es un son sencillo también, digamos, intermedio, digamos, los que van empezando un poquito más avanzados. Tiene cuatro partes, así que vamos a empezar, les repito, es muy importante que ustedes saquen sus propias versiones de los zones, digamos que eso es solamente un ejemplo de muchas versiones que puede haber en el son huasteco, ustedes lo saben, he ido cambiando varias cosas, pero desde que empecé a hacer los tutoriales, trato de mantener los zonas o las versiones simples, digamos, para que lo puedan entender mejor. Aquí va el huerfanito. ¡Más de nuevo! Se fijaron la segunda vez como usted los mordentes De hecho podría ser un ejercicio bueno para ustedes empezar con ese ejercicio Antes de aprender el son que sería simplemente hacer esto Traten de hacerlo otra vez hacia abajo arriba va el mordente Denle solamente un toque, un toquecito del dedo No le hagan esto No, 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 se pierde Bueno, traten de adornar el son con ese tipo de cositas Esos recursos para el segundo dibujo Otra vez Ok, pueden hacerlo tres veces O si gustan pegarlo con el tercer dibujo Que para mí sería este No, 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 no Quieren repetir toda la frase Ok, ahí está No, 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 no Ok, el final El último dibujo del huerfanito va así Y este sí vamos a tener que usar cuarta posición ¿Listos? ¡Listos! ¡Otra vez! Salida Salida Ok, como vieron no está tan difícil este son del huerfanito Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias Aquí nos vemos en la próxima semana Recuerden hacerle un like a los videos Y hacerme sus peticiones o sugerencias También son bienvenidas Muchas gracias Nos vemos en la próxima semana ¡Gracias! ¡Oh, mi amor! ¡Es una mujer bonita! ¡Gracias!